Bueno, ya estamos aquí, Marta Silva, que como siempre, pues, viene y nos trae a las grandes estrellas de la música pop. Así es, Arnold. De hoy y del pasado. De todos los tiempos, digamos. De los tiempos contemporáneos, digamos, Arnold. Y tenemos en la línea telefónica ya tu entrevistado, Marta. Ah, sí. Tenemos a Elías Chipriut, uno de los integrantes de una banda muy conocida por gente de nuestra edad y, pues, prácticamente de la gente contemporánea, que es Elías Chipriut de Mercurio. ¿Nos escuchas, Elías? Hola, hola, Marta. Hola, Armando. Me da muchísimo gusto saludarlos. Gracias. Bienvenido aquí a Zona Franca y a Revista de la Una. Bueno, Elías, queremos que nos hables un poquito de la próxima presentación que va a haber aquí en León, el próximo día 15 de julio. Por ahí, no sé si nos puedas dar algunos datos de dónde va a ser, cuál es el ambiente que van a encontrar las fans. Platícanos un poquito. Las y los, ¿no? Así lo es, así lo es. Marta, vamos a estar disfrutando de este nuevo concepto de Magneto Mercurio con ustedes allá en León el 15 de julio. Es un show, no sé si han tenido ustedes ya oportunidad de ver algo. Sacamos un disco que viene con un DVD que se llama Magneto Mercurio Live. Muy exitoso. ¿Ya lo vieron o no? No lo hemos oído todavía, pero conocemos por ahí que ha tenido muy buen resultado en ventas. Sí, la verdad, sí, estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la gente que se ha empezado a comprarlo, tanto físico como digital. Estamos en algunas de las tiendas de música digital en primer lugar y esto, la neta, nos emociona mucho, pero también se ha venido muchísimo el disco físico. Y para platicarles un poquito de qué podrán ver, si se lanzan, si lo están escuchando, a todos nuestros amigos y amigas en León que nos están escuchando, es un concierto lleno de nostalgia donde la neta suele revivir cuando tenías las emociones que tenías a los 15, 13 años. Pues se convierte en una cuestión bastante especial y bastante nostálgica. Atravesamos los repertorios musicales de ambas agrupaciones que, como se podrán imaginar, son bastante amplios. Entonces, el concierto dura bastante. Vaya, desquitas el boleto que pagas. Ok. ¿Y qué nos puedes hablar de la integración? Porque a pesar de que son dos grupos diferentes, con un cierto lapso de tiempo entre uno y otro, se mezclan las 10 voces. ¿Cómo ha sido ese proceso? Uy, pues la verdad, muy padre. Todos notamos algo bastante chistoso, que Magneto, casualmente las baladas de Magneto eran mucho más fuertes que sus canciones rítmicas y las canciones rítmicas eran más fuertes las de Mercurio. Entonces, la integración musical, tanto de las botes, de las personalidades, de en sí, de en sí, de los repertorios, ha sido muy, muy bueno. Y lo que les comentaba, se hace un show muy divertido que es, no te sientas de verdad ni un minuto, y no te das cuenta y se pasan más de dos horas así, se te pasan como en cinco minutos. Así es. Elías, ¿qué nos puedes hablar, por ejemplo, de esta, como bien mencionas, la nostalgia que hay entre la gente de 30, 40 años, hombres y mujeres, como bien decías, Arnoldo, de que se está metiendo mucho en esta nostalgia, ¿no? Veíamos, por ejemplo, grupos como B7 y CABA que se reunieron y estuvieron aquí en León con mucho éxito en el Palenque en enero. Bueno, ustedes también se van a presentar en el Palenque, bueno, en las instalaciones, pero hay mucha energía en las fans, ¿cómo las ves? Pues, muy bien, digo, es un fenómeno bastante curioso, pero yo creo que es bastante predecible, o sea, lo puedes, se puede racionalizar bastante bien este fenómeno. Obviamente, lo que te gustaba, la música se conecta a aspectos muy importantes de las vidas de todas las personas, ¿no? Hay que relacionas una canción con tu primer amor, con tu primer desamor, con tu primer, no sé, hasta con tu primer logro académico, ¿no? Sí. Cuando fuiste a celebrar. Con la etapa. La música realmente está muy ligada, ¿no? Ya está un poco trillada la famosa frase de que la música es el soundtrack de nuestras vidas, pero sí lo es, ¿eh? Y recordar, cuando escuchas esa canción, te trae de regreso cosas que estabas viviendo en otra época. Yo le atribuyo a eso, ¿no? Principalmente la cuestión de los reencuentros, que la gente, todos queremos revivir, ¿no? Otras épocas que tuvimos, no digo mejores o peores, porque pueden ser ambas, ¿no? Tanto tiempos buenos como tiempos malos construyen todo lo que eres, el total de lo que eres. Pero la música en sí, no sé, te regresa a esos tiempos. Yo creo principalmente que es por eso. Oye, Elías, Arnoldo Cuellar, ¿y se apuesta solo a la nostalgia y al público de aquella época? ¿Tú crees que esta música también puede conquistar, pues, otras audiencias? Son muy, mira, digo, es una pregunta difícil de responder, querido Armando, porque son muy buenas canciones. O sea, una buena melodía es como, digo, no es que esté haciendo la analogía directa, pero si te digas Beethoven, Mozart, Bach, son canciones que han estado, se han permeado la cultura. O los Beatles, por ejemplo, ¿no? ¿Eh? O los Beatles. O Oasis, ¿no? Ya que estamos hablando de música inglesa. Sí. ¿No? Pero hay melodía, no sé, el himno, la alegría de Beethoven. ¿Cuántas veces ha sido adaptado y readaptado a través de ya más de 100 y 200 años? ¿No? Entonces, este, es difícil saber si las nuevas generaciones van a, van a, van a agarrar mucho las canciones, pero lo que sí es un hecho es que como son buenas canciones, están bien escogidas, son de grandes compositores, y a nivel armónico y a nivel melódico, son muy buenas canciones. Entonces, sí creo que les puede gustar mucho a la gente, pero evidentemente no, el objetivo más grande es conectar con la gente que ya alguna vez tuvo algo que ver con esas canciones. Muy bien. Elías, en este caso, hubo una, su disco que grabaron el CD y DVD que grabaron en marzo pasado, fue también en las presentaciones previas. Ahora, para la presentación también de agosto en el Auditorio Nacional, ¿qué tiene diferente el show? ¿Qué le piensan presentar a la gente también? Pues, le hacemos algunas sorpresillas, pero si te las dijera, ya no serían sorpresillas. Si no hay que vender tanta trama. ¿Eh? No hay que vender tanta trama, digo. Sí, no, no, hay que esperarse porque tampoco podemos… Oye, ¿en su momento hubo rivalidad entre Magneto y Mercurio o no tanta? No, realmente, realmente como siempre, ¿no? Es más ruido el que se hace en los medios que lo que termina siendo la realidad de las cosas. Ni nos conocíamos. ¿No? Entonces, igual y puedes decir, si tú te dedicas a vender papas fritas, igual y tienes alguna rivalidad con otro cuate que vende papas fritas, pero él vive en Baja California y tú en León y nunca lo conociste. Entonces, puedes decir que tal vez a nivel boy band, ¿no? Pudo llegar a ver algo de competencia, ¿no? De a ver quién llegaba a un lugar más alto del público. Pero también como ellos estaban acabando cuando Mercurio estaba empezando y ni siquiera nos conocíamos, tendría que responder nula. Ese es más el ruido que se hizo en medios. Ok. Bueno, pues amenaza con ser un gran concierto el 15 de julio ahí en las instalaciones del Centro de Espectáculos de la Feria en León. Elías, ojalá así sea. Va a ser un gran concierto. Eso sí, la verdad, a toda la gente quiero invitarlos nuevamente, a todas las personas que lo están escuchando. Chéquense el disco Magneto en Mercurio Live y si pueden, de verdad, vayan a este concierto, que la van a pasar muy bien. Van a ver que su dinero va a valer cada centavo. Los boletos, imagino que están a la venta ya en los lugares habituales, ¿verdad? Ticketmaster y todo esto. En e-ticket. E-ticket. Desde 450 pesos y de ahí hasta donde las fans quieran, por ahí. Y para agregar, no hay nada mejor en la vida, para toda la gente que nos está escuchando, no hay nada mejor en la vida que invertir en experiencias. No, creo que el dinero mejor invertido, la mejor inversión que puedes hacer con tu dinero es invertir en experiencias. No, y más si vas con tus amigos, ¿no? Esos que ya tienen ya 20 años contigo, 15 años contigo y seguir construyendo memorias. Canciones que te sabes de memoria y que vas a cantar junto con el grupo, ¿no? Exactamente, exactamente. La verdad creo que es algo muy bonito, ¿no? Ir a un concierto así que puedas reconectar con tus emociones de este día, 15 años. Así es. Pues muchísimas gracias a Elías Chipriut y bueno, continuamos nosotros por acá. Mucho éxito el día 15. Gracias a ustedes y les mando un fuerte beso y abrazo a toda la banda en el mundo. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Marta. Gracias, Arnoto. Y bueno, sigue con este tipo de entrevistas. Vamos a seguir. Ya les traeremos la reseña de cómo es tu. Muy bien. A tú te vas al concierto también, ¿verdad? Me sacrifico. Tú vas a estar cantando las canciones, por supuesto. La verdad. Sí, sí me las sé, la verdad. Con tu celular. Como adaptándonos a los nuevos tiempos, ¿no? Lo anterior con lo nuevo. Así es. Muy bien. Gracias. Hasta luego, Arnoto. Continuamos, vamos a otros temas.